Fuentes tecnológicas de datos. Aplicación y desafíos. La sociedad de la información y el desarrollo de nuevos sistemas de inteligencia turística se basan en dos conceptos fundamentales. Uno, la ubicuidad, según la cual, cualquier persona puede acceder a los servicios que quiera, sin importar el lugar donde se encuentre. Dos, los objetos smart u objetos inteligentes que se refieren a los objetos físicos cotidianos que están conectados a Internet. Los objetos inteligentes están equipados con sensores, procesadores y capacidad de comunicación para recopilar y compartir datos, así como interactuar con otros dispositivos y usuarios. Estos objetos son una parte fundamental de lo que se conoce como el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, describe la red de objetos físicos, cosas, que llevan incorporados sensores, software y otras tecnologías, con el fin de conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. El despliegue de las nuevas tecnologías está permitiendo que los objetos se comuniquen con otros objetos, creando una red que supera a la red actual de comunicación humana. La conexión de los usuarios para acceder a servicios desde múltiples dispositivos permitirá aprovechar de forma creciente su traza digital para obtener datos y generar conocimiento. Existen millones de datos circulando por la red, y cada dos años se duplica el volumen de información existente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que como dice el investigador británico en el área de la información y la documentación, Frederick Wilfrid Lancaster, solo estamos informados acerca de una materia si nuestro estado de conocimiento se transforma de alguna manera. Actualmente, es posible complementar la información de las fuentes de datos tradicionales, es decir, información obtenida de organismos estadísticos y registros administrativos oficiales, con los datos generados por la actividad digital de personas y entidades, que ofrecen las nuevas fuentes tecnológicas de datos. ¿Cuáles son las nuevas fuentes tecnológicas de datos? Las tecnologías de la información y comunicación, han generado nuevas fuentes de datos que son útiles para agilizar la producción de inteligencia turística. Por ejemplo, varios estudios han utilizado datos de búsquedas de viajes en Internet, a través de Google Trends, para generar estimaciones de llegadas turísticas, concluyendo que Google mejora la exactitud de las predicciones de la demanda turística frente a otros métodos de estimación tradicionales, especialmente en el corto plazo. ¿Cuáles son los obstáculos en la gestión de datos? Estas nuevas fuentes de datos todavía no pueden sustituir en su totalidad a las fuentes tradicionales de información, ya que las estadísticas garantizan una comparabilidad fiable a nivel internacional, y el uso de fuentes de datos tecnológicas entraña riesgos propios tales como la privacidad del usuario, las barreras empresariales a la divulgación de los datos, o la falta de competencias para procesar y analizar adecuadamente grandes conjuntos de datos. Igualmente, hay que tener en cuenta que la naturaleza no estructurada de una gran parte de los datos generados por las nuevas fuentes tecnológicas, así como su enorme volumen y velocidad, convierten la gestión de estos datos en todo un reto. Esta conjunción de gran volumen y una gran variedad de formatos de datos, que se procesan a gran velocidad es lo que se conoce como Big Data. Entre los obstáculos a superar para la gestión del Big Data destacan el valor real y la veracidad de los datos. En relación con la veracidad de los datos, es importante conocer el grado de fiabilidad de la información generada, porque en caso contrario con datos erróneos se tomarán decisiones erróneas. En relación con el valor de los datos, es importante eliminar la infoxicación, o exceso de información, acaparando datos que impiden fijar objetivos claros de conocimiento. Para enfrentarse a los nuevos desafíos de gobernanza de los datos turísticos relacionados con la tecnología, es importante avanzar hacia la integración de las diferentes fuentes de datos identificando de forma continua las necesidades de información, y las mejores fuentes para generar la información más valiosa en cada caso. De cara a un mayor control de la veracidad de la información, es necesario implementar procesos intermedios que validen la fiabilidad de los datos mediante muestreos y puntos de control. Por ejemplo, para evaluar la veracidad de los datos de movilidad en determinados puntos obtenidos de la telefonía móvil, se pueden comparar dichos datos con los datos de visitantes medidos por un sensor en los mismos puntos, lo que se conoce como una muestra fiable. Para garantizar el valor real y la veracidad de los datos, es importante conocer el ciclo de vida de la información. Toda información tiene un ciclo de vida iterativo en el que en primer lugar, se lleva a cabo la interrelación y comprensión de los datos, con lo que se consigue una mayor calidad de los mismos. A continuación, en un segundo paso, se realiza el análisis descriptivo, predictivo, y prescriptivo de esta información. Y a través de la inteligencia, se llega a un tercer paso, el modelo de decisión. La decisión tomada una vez analizada la información, lleva a un cuarto paso, la ejecución de decisiones, el cual tendrá como objetivo llevar a cabo acciones que repercutirán en el mundo real. Este hecho se convertirá en una fuente de información desde la que se podrá llevar a cabo el quinto paso, la captura de datos. Volviendo de esta manera al inicio del ciclo. ¡Gracias!